Quizás es esto la cosa más importante que puedes implementar en tu vida, que más cambios puede tener en tu cara y en tu salud. Y esto puede sonar muy básico, pero no le damos la importancia que tenemos que darle. Y no hablo ni más ni menos que tu patrón de respiración. Quizás hayas escuchado a muchas personas decir, lo más importante es respirar aire fresco. Pues te quiero comentar ahora mismo que también y tan importante como respirar aire fresco y saludable, es respirar de la manera correcta. Porque solamente esto, si tenemos un patrón incorrecto de respiración, nuestra cara desde niños hasta adolescentes va a cambiar. Va a cambiar y como te dije en qué define tu cara, que te dejo el enlace aquí para que lo mires, porque es un video sumamente importante para que te des cuenta de la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros, de todo lo que podemos hacer para implementar, para cambiar nuestro atractivo facial, que no todo es genética, sino que juegan otras cosas en juego. Ve a verlo ahora mismo. Los hábitos que adoptemos desde niños van a repercutir en nuestra salud y en nuestra estética cuando ya haya avanzado la edad. Y la cosa más importante aquí es la respiración. Pregúntatelo, ¿cómo estás respirando ahora mismo? Y no solamente ahora mismo, sino ¿cómo respiras cuando duermes? Te levantas con la garganta seca, respiras por la boca, abres la boca porque se te tapa la nariz cuando estás durmiendo y eso te hace respirar por la boca. ¿Se te convirtió ya en un hábito respirar por la boca todos los días? Pregúntatelo, pregúntatelo y luego da con la cosa que tienes que hacer para cambiar eso. Porque sencillamente, después de años de una mala respiración de forma incorrecta, puedes pasar de ser un niño con la cara así, a la cara así. Es horrible. La respiración bucal es la peor cosa que puedes hacer cuando eres niño, y cuando eres adolescente, y cuando eres adulto, cuando eres viejo, cuando lo que sea. Cuando tengas la edad que tengas. La respiración bucal es lo peor. Puedes ver acá como este niño de 10 años, tiene una cara bonita en general. Y como a sus 17 años, pasó a tener una cara mucho menos atractiva. Como los planos, un mentón retraído, una mandíbula débil, y una cara menos atractiva en general. ¿Por qué pasó esto? Porque a los 10 años, a este niño le regalaron un hámster. Él era alérgico al hámster, empezó a respirar por la boca, luego de tanto taparse la nariz, empezó a respirar por la boca, pero como un hábito. Lo que lo acompañó por el resto de su vida. Y esto modificó su estructura facial hasta este punto. No todo es genética. Tenemos un máximo potencial genético que debemos de alcanzar, y es nuestro deber. Pero con los malos hábitos de nuestra era moderna, esto está un poco más difícil de lograr. Pero tranquilo, porque en este canal yo te voy a enseñar todo lo que debes de implementar en tu vida para tener una cara mucho más atractiva y saludable. Y ahora me vas a preguntar, ¿y cuál es la respiración correcta? La respiración correcta son cuatro sencillos pasos. Debes estar siempre en buena postura, debes estar siempre con los dientes en oclusión, labios sellados y la respiración nasal. Profunda siempre, ¿no? No, tranquilamente. Una mala respiración es cuando por las noches estás... No. Eso, todos los días, por el resto de tu vida o por ciertos años, va a hacer cambios grandes en tu estructura facial, viéndote con una cara más larga, más plana, y más como un triángulo invertido, sin músculo, sin mandíbula, con un mentón retraído, con unos pómulos más planos, con unos pómulos más retraídos y un crecimiento facial deficiente, que eso es lo peor. Bueno, eso era lo que yo era hace dos años, por todos esos hábitos que yo hacía mal. Pero después de dos años de implementación de todo lo que yo te digo, tengo los resultados que tengo ahora. Ahora, entonces te recuerdo, recién vamos por el nivel número uno de atractivo facial. Nivel número uno, imagínate cuando estemos en el nivel 13. Imagínate. Y el nivel uno es sencillo, es fácil. Nivel dos se va complicando, y se va complicando el nivel tres. Nivel cuatro, ¿ok? Todo eso te lo voy a dejar en el manual, en el curso de atractivo facial que lo estás viendo ahora. Si eres nuevo en este curso y este es tu primer video, ve al principio del video, ve los desde el orden en el que los subí para que así tendres de todo. Porque esto es desde cero. Porque si no aplicas algo que expliqué en el anterior video, entonces no va a funcionar nada que apliques en el nivel número 15, en el nivel número 13, en el nivel número 12, en el nivel número 10. No va a funcionar. Activa la campana, suscríbete, deja tu comentario y tu like sobre qué cosas quieres que hable, sobre qué preguntas tienes, para que los puedas resolver en el siguiente video. Nos vemos en Instagram, eso es lo más importante, porque ahí te voy a dar mucha más información. Y sobre todo vas a estar al tanto sobre cuándo voy a subir nuevo video, y sobre los regalos que te tengo para ti. Nos vemos. Hasta luego, ganador.